¡Suscríbete al canal! Reiterando y volvemos al tema de Cancún, pues es un paraíso, pero todo tiene su costo. No, pero hace tres semanas nadie pensaba que estábamos en Cancún. No, sí. Los memes decían en Cancún a 18 grados y se están muriendo de frío. Sí, pues es que somos caribeños, si alguien nos entienda, ¿no? Por favor. Yo con 18 ya estoy en mi cama encobijado y con alguna otra tacita de café, sin duda alguna. Pero por lo pronto, amigos, la historia es distinta. Estamos viviendo calor del bueno y aparte calor boxístico. Van a dejar la lona, pero calientita para la pelea estelar. La invitación de que se quede con nosotros a través de las redes sociales y que vaya por la botana. Reitero, 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 Pepe. Para los que se preguntan quién viene al cuadrilátero, es nada más y nada menos que Francisco La Pulga Araujo. Pepe Arce, así que adelante. Muy bien, pues aquí estamos. Nosotros checando y repasando. Estamos escuchando a Hanser, que es el que tiene precisamente la mejor. Tenemos dos mejores datos. Nosotros aquí. Pepe Arce, así que vamos a ir a la buena. Con un récord de nueve ganados, cuatro perdidos y cero empate de Cozumel, Quintana Roo, México. ¡Edgar Soldado Medina! Nos vamos nada más y nada menos. Señores, ya lo mero bueno. Nos vamos con Sergio Acosta Osuna. ¡Culiki! ¡Culiki! Sergio, apúntelo bien. Yo no soy de Sinaloa, tampoco de mi mar. Yo soy de Ozuna. El Puliki. Y aquí lo vamos a obtener. Presentación glamurosa, ¿no? Con banda y toda la cosa. Como debe de, metiéndole sazón a su presentación. Muy bien. Pues hasta el momento nos vamos a la once, ¿no? Y creo que... Parece que va a haber un cambio, querido. Sí. Pepe Arce, por lo pronto. Está practicando el promotor con el presentador, así que cuando eso pasa, generalmente hay cambio de, vaya, de acomodo en cuanto a peleas, ¿no? Muy bien, sí, sí. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto. Sí, claro. Estamos, pues por lo pronto, saludando a la afición, que eso me encanta, ¿eh? Eso es lo mío, ¿eh? Aquí, metido en el chisme. Yo aquí vivo, en las redes sociales. ¿A qué nos va la pulga? Estamos en eso, ¿eh? Ángel Cahuil, no le cambies, no te desconectes. Eso sí te lo recomiendo. Enrique Cosser, saludos desde Canava. Fuerte abrazo al zurdo. Hombre. Mi amigo, el profe zurdo. Ah, perfecto. Pues zurdo, tiene la onza. Eicy Gómez, saludos, dice. Brian Ramos, excelente tema para entrenar. Perfecto. Para entrar, sí, sí. Para entrar, claro, claro. La pulga, agrajo. Qué noqueada, dice. Qué noqueada. El perchero, dice. Sí, pues también lo está esperando, ¿eh? Tiene atractivo. Tiene, tiene, se, tiene lo principal. Sí. Para hacer el, dicen que para ser torero, el traje te tiene que quedar a la medida. Claro que sí. Para que vean que disfrutas el taco, tienes que agrajar así sabroso, que se ha hecho rey, ¿no? Sí. Para ser futbolista, igual. Tienes que ensuciar el traje. Buen futbolista, de igual manera. En pocas palabras, la pulga, la pulga tiene algo que llama la atención. Que es lo que muchos peleadores desean tener. Que la gente te voltee a ver. Que te quiera. Que hagas lo que hagas, estés en la mente de ellos. La pulga tiene eso. Tiene chispa. Así es. La pulga con chispa. Tiene, tiene imán. Tiene imán con la gente. Sí, tiene. Tiene carisma. Sí, exactamente. Esa es la palabra. Tiene carisma. Y además de eso, en el tema boxístico, lo que más importa es tener talento. Y mira que lo tiene. Escuchemos a Hanser Sosa. Pelea pactada. Seis rounds. Empezó Vinny Mosca. En la esquina azul. Con un récord de diez ganados. Tres derrotas y cero empates de Cancún, Quintana Roo, México. Erick Pulga. Pulga Noguera. Ahí está entonces Pulga. Por eso decía la lacrán Berchel, Pulga Araujo. Qué Noguera. Noguera es, digamos, que su apellido de pila, pero se le conoce más como la Pulga Araujo. Díganle como quieran, pero es la Pulga. Es la Pulga, exactamente. Aquí lo vemos. Y también en sus espaldas vemos al campeón Rudy López portando justamente el rosa mexicano. Y vistiéndose en la esquina del nacido en Guerrero, pero adoptado por Cancún, Quintana Roo. Y ve usted cómo la gente se le entrega, lo apoya. Le grita, evidentemente, palabras de aliento para hacer de esto. Pues vaya también un factor a considerar, apoyarlo en todo momento. El aliento de tu gente siempre es muy, pero muy importante. Enfrente, querido Pepe Arce, su rival. Hablamos de Edgar Abizahí Reyes Zárate de Oaxaca, Oaxaca, la tierra del mezcal. Y es que mira, es Erick Francisco Noguera Araujo. El nombre completo de la famosísima Pulga. Entonces usted le puede decir como quiera. Francisco Noguera, Francisco Aguá, Araujo, la Pulga Noguera, como le pusieron. O la Pulga Araujo. La Pulga Atómica. La Pulga Atómica también. La Pulga con chispa. Le queda bien. Y viene con este trajecito rosa. Mírame que aquí estoy. Así que, mírame a fuerza. Mírame a fuerza, mírame que aquí estoy. Y del otro lado también, un calzoncillo negro, largo, eléctrico, deslumbrante. Así que, vamos a tener, por lo pronto, ya tenemos dos buenos aciertos, ¿no? Así que, ahora lo más importante, Abizahí Reyes Zárate. Cinco peleas ganadas, una pelea perdida. Y la Pulga Araujo con diez ganadas y tres peleas perdidas. De Cancún, Quintana Roo, señores. Abizahí Reyes no es un plan que te puedas comer de dos mordiles. Sí, correcto. Así que veremos. Seguramente será una gran pelea a través de esta señal, amigos, en Academia Pigmaquia. Cancún, Quintana Roo, o por lo menos la ciudad que ha adoptado a la Pulga Araujo en contra de Oaxaca. Y escuche usted, me voy a quedar en silencio para que escuche usted el aliento del público. Bueno, y el colmo del narrador, ¿no? Que me quedo callado y justamente se queda callado. Exactamente. Y bueno, si de saludos se trata, ahí va otro. José León nos ve desde Ohio, Estados Unidos. Sonó la campana y nosotros le hablamos. De Cancún, Quintana Roo, Jerry con el primero de la suerte. Gracias, querido Pepe Arce. Vámonos entonces a la Pulga Araujo con su calzoncillo en color rosa. Ahí se lleva un golpe ilegal en donde, otra vez, en donde nace la vida. Yo decía Pepe Arce, hemos agarrado un ritmo en donde sucede generalmente lo que vimos en la pelea anterior. También hubo un golpe ilegal en la pelea anterior y ahora se vuelve a repetir. El oaxaqueño se crece, perdón, se duele bastante. También hablamos de Edgar Abizahí Reyes, repito, de la tierra de la Tlayuda. Abizahí Reyes, 24 años de edad, 49 kilos, guardia derecha. Roberto Cansecro es el manager del team boxeo rojo. La Pulga Araujo, amigos, que es bloqueador. Así que si parpadea se lo va a perder. Avisado está el que está justamente de lado izquierdo en su monitor. Intentó con un opercor que se va en banda, alcanza a pegar de refilón, pero no con la certeza adecuada para mandarlo a la lona. Otra vez con esa mano izquierda. Y se sigue quejando justamente a Abizahí, el de calzoncillo negro en lentejuelas de Oaxaca, México. Intentó justamente esa guadaña a la boca del estómago que no termina impactando por parte de la Pulga Araujo. Dos ocasiones que se termina yendo en banda. La tendrá que tener cuidado, la Pulga, puesto que en cuanto lanza golpes de poder y no concretas, le deja una ventana abierta y la invitación en la frente prácticamente para que diga, golpéame aquí. Así que eso seguramente tendrá que trabajarlo el Rudy López desde su... Yo quiero la faranela como la que trae Rudy, ¿no? Sí, qué bonito color. La verdad, bastante, bastante bonito. Por lo pronto, el de guantes amarillos de Oaxaca, Abizahí, tratando de medir, encontrar una distancia adecuada para descifrar este crucigrama llamado Francisco Pellidado Araujo. Y le dicen la Pulga con chispa de Cancún, Quintana Roo. Suelta a la derecha, tremendo bombazo que no conecta con la certeza adecuada, pero claro que sintió la pegada por parte del guerrerense, querido... Y si nos vamos al todo de la música, que esta sea la chispa adecuada. Que esta sea la chispa adecuada. Abrazo para toda la fanficada de Pantón Rococo. Aquí está otra vez el Pulga, Pulga que se hace presente en la arena. La Pulga bajando al centro de gravedad, tremendo, ya que se come Abizahí de Oaxaca. Levantando ambos peleadores su guardia, entra y sale ahora el oaxaqueño, demostrando una buena guardia justamente. Y ahora contragolpeando, pero la lee antes la Pulga Araujo. Eliminando y quitando a cualquier amenaza en contra de su rostro, de su humanidad. Soltando ahora el jab para tratar a distancia, más bajito de estatura Pepe. La Pulga, pero eso, eso créeme, créeme usted que no es factor para la Pulga, que es una Pulga atómica cuando se trata de boxeo. Muy bien, pues aquí nos vamos a los últimos segundos. Que Tanteo no ha tenido nada, porque se han tirado y se han enviado y no precisamente las cartas de amistad. Eso ya pasó. Se acabó el primero, queridos amigos. La Pulga Araujo sirviéndose con la cuchara grande, pero Edgar Abizahí, el oaxaqueño, tendrá la última palabra. Así que, querido Pepe, que venga lo mejor para este segundo episodio. Sí, caray, por lo pronto, la afición está prendida en las redes sociales. Y ahí está grabando, por favor, que nos traiga dos casacas como esas y no decimos absolutamente nada. Y si salgo ahí, a ver qué pasa, le pongas a mi nombre ahí, ¿no? Le pongo Team Rudy, ¿no? Team Rudy, Team Pepe Arce. También, también. O Team Munguile, no sé. Me mostré por nosotros. Lo que sé, Team Canelo. Team Canelo, que está de moda, ¿no? Oye, qué polémica con Canelo y sus rivales, que no hay rival para el 4 de mayo, pero hay fecha. Más bien, no es que no. Bueno, ahí me van a crucificar. Más bien, no es que no tenga rival. Más bien es que no vea cuál puede ser su rival. O no quiere ver a un rival, ¿no? Pues le ha huido a David Benavides. Pero bueno, nos enfrascamos yo en la polémica, querido Pepe. Viene el segundo para... Mis rivales yo los elijo, digo. Sí, sí, sí. Así que ahí queda, ¿no? Estamos listos. Nos vamos al segundo episodio, señores. Rodeados de las redes sociales. Gritando la pulga, la pulga. Aquí también lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y eso no nos lo quita nadie. 20 años de edad para la pulga. Araujo, 49 kilos. Mano derecha y que la mueve diabladamente. Aunque la zurda le zumba, papá. Así que aquí lo tenemos en el centro. Y le metió, ¿qué le dije? La zurda le zumba, papá. Antes le dice, avisaí no canta mal las rancheras. Y rapidito me lo despeinó. En un cepillazo ahí con la derecha. La mancierra, cuidado, que lo raspa también con la derecha. En la barbilla de la pulga, como diciéndole, por aquí no pases. Marcando el terreno, avisaí. Se decía que este muchacho también tiene lo suyo. Y que es una pelea atractiva a todas luces. Marcando el terreno con el jab de la mano izquierda. Artillando a la derecha. Guantes amarillos para avisaí. Que mira de frente. Ahí vuelta el volado. Entra en corto. La pulga, la hace bien. Tira la mano derecha, se va. Presume ahí las piernas. Ahí entra bien. Ahí dando la vuelta. Presumiendo buen esgrima. Presumiendo el trabajo de las piernas. Presumiendo el gimnasio. La luna recorrida. Y esto apenas está por comienzo. Las emociones en el segundo salto. Y la afición guarda un instante de silencio. La pulga quiso girar. Alcanzaron casi a chocar ahí las cabezas. De continuamente hablando. Lo hacen ellos. Que bien se llevó la mano derecha. Ahí avisaí rápido. Marcándole con la mano izquierda ahora. No lo deja entrar. Va a estar buena la pelea. Una pulga que tiene que detonar lo mejor que su boxeo. Ahí en corto. Este avisaí. Le marca el terreno. Ahí se hace un ladito. Nada más. Miren que buena esgrima. Buena defensiva. Ethan. Ahí suelta la mano. Bien en todo. Alho colocando la mano izquierda abajo. Tratando de poner esos golpes. En los ganchitos hemos visto. Creo que dos tocados efectivos en los ganchos. Es correcto, sí. O sea que funcionando bien. Tienen esa lección del CISAR. Aquí. Alho mirando al frente. Aquí lo tiene usted. Todavía no abren lo mejor de su boxeo. Se están estudiando. Están tratando, como dijera el campeón, de encontrarse en sus guardias y dar su mejor boxeo. Todavía descifrando. Falta que cuaje. Sí. Se están descifrando. Descifrando por dónde entro, por dónde salgo. Cómo pegar. Ahí. El de la pulga. El secreto está ahí. Abajo. Y lo está haciendo bien. Metió las manos. El de los tapuajes, señores. Esa es la pulga. Sí. Aparte apoyado por Alacrán Berchel, ¿no? Que en algún tiempo lo estuvo patrocinando. Sí. Por eso dijo ahí. Ah, por la cara y cuidado. Que le dejaron del recuerdo a la mano izquierda. Bien, por ahí. Ahí que sigue. Velado, largo. Se quitó rapidísimo. Intuyendo el boxeo. Y seguramente también, desde luego, se tienen bien estudiados, ¿no? Conociéndose, identificándose el uno con el otro. Aquí está. Segundo asalto que se va así. Con un pequeño baile. Lento, suave, pero peligroso. Sí, pero los bombazos fueron para la pulga Araujo, ¿no? Soltó un par de cariñitos de derecha en forma de volado. E impactaron al rostro del oaxaqueño. Así que tendrá que seguir trabajándolo de esa manera la pulga Araujo. Y acompañando tu comentario, ¿no? Lo que decías. Tratando de encontrar la región blanda de izquierda. Que es el golpe más mexicano, como ya lo mencionabas también, querido Pepa. Así que vendrá el tercer episodio. Y lo mejor está por venir a través de las redes sociales de Pigmaquia. Academia Pigmaquia, la casa de los campeones. Y aquí estamos nosotros también disfrutando a diestra y siniestra de este calor humano. En la visión por aquí de este lado, atrás precisamente de Avisaí, tenemos un gran sector que trae playeras que dicen pulga Araujo. De este otro lado encontramos otro grupo. Así que la pulga, señores, la pulga abagotó el lugar, ¿eh? Trae porra. Trae porra. A ver, ¿qué pasó? Creo que ya no va a salir y se acabó entonces. Ah, no, 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 no. Es que mira, se ha tardado como 40 siglos, ¿no? Se tardó todo el tiempo del mundo. Se tardó bastante. Despierta, le dijo el mundo. Sí, sí, sí. En fin, queridos amigos, arriba las manos. Este es un asalto y es el tercero entre la pulga Araujo y el de Oaxaca, Avisaí. Justamente, Edgar Avisaí Reyes, que ya siente, ya ha sentido el poder que tienen los puños. La pulga Araujo, de Rosa, para que usted lo pueda identificar más fácil. Allá en el centro del encordado, soltando el cariño, pero mira, desmayó la mano derecha. La pulga desmayó la guardia y terminó justamente entrando en esa ventana, la mano izquierda, por parte de Avisaí, que en estos momentos se lleva el regaño por parte del señor Espinosa, el tercero sobre la superficie. Y que vaya, tenga cuidado con la ubicación de su golpeo. Pulga, pulga, que se sigue escuchando en esta arena de Box Pigmaquia. La invitación para que a la próxima función, si nos ven Cancún, acude y disfrute de maravilloso boxeo. Otra vez Avisaí, soltando la mano izquierda, tendrá que tener cuidado la pulga, no se puede confiar. La derecha que pasa otra vez de refilón. No ha tenido, queridos amigos, la certeza que le conocemos a la pulga, pero en cualquier momento puede aparecer esa puntería de Apache que caracteriza a la pulga Arauco, que otra vez se queda de un golpe ilegal abajo del cinturón, ahí donde nace la vida y donde te duele hasta dentro de tres meses todavía, querido Pepe. Muy bien, pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Miguel Calcuta, Crustice, Crustice, muy buena tradición, gracias, gracias. ¿Qué te mandamos y en dónde estás? Sí, sí, espera que no estés en la chamba como la señorita de hace un momento. Fuerte abrazo a toda la gente que se reporta en las redes sociales. Regresamos al centro del encordado del cuadrilátero que están repartiendo metralla, sabroso con todo, pero aún no termina por dinamitar. Ahí se resiente la pulga de un golpe en la nuca, atrás justamente de la cabeza, acusando el rabbit punch, cuando el señor Espinosa le pide a Vizahí que se vaya a esquina neutral para revisar el estado físico de la pulga Arauco, que ya lo dijo el señor Pepe Arce, trae porra y yo también estoy con él, trae bastante, bastante porra. Trae gente en serio, la verdad es que bueno, pero bueno, aquí también metiéndole estamina, y hay que ver qué cuero sale más correr esta noche, por lo pronto la pelea está sabrosa. Está pareja por todos lados, así que Vixi se calentó la pulga. Sí, claro, pues es que imagínate, aparte son golpes muy, pero muy peligrosos, lo hemos visto también. Aquí está la pulga regresando con todo, de mano izquierda a la boca del estómago y termina rematando con la derecha la zona de la cabeza por parte del guajaqueño. Se prendió el cierro y se prendió sabroso la pulga que se sigue quejando y que por ahí le suelta, pues vaya un cariñito a su rival, el insulto que le dice que tenga más cuidado para hacerlo en términos más prácticos. Pepe, así que por segunda ocasión, y ya le están descontando un punto al guajaqueño. Muy bien, pues era a todas luces normal, lógico, este segundo golpe. Bueno, el punto a raíz del segundo golpe. No se puede permitir tampoco que por ahí... Ah, pues ahora me tocó a Vixi, ¿no? Sí, y la esquina justamente del guajaqueño, hablamos de Abisahí, le dicen tú a lo tuyo, concéntrate en tu boxeo, concéntrate en tu trabajo. Ahora él se queja, caray, eso no lo queremos ver, ¿eh? Eso no lo queremos ver. Se termina el tercer episodio muy ensuciado, ¿no? Por golpes ilegales y sigue reclamando el de Oaxaca, caray, que le haga caso a su entrenador, que se meta en su pelea, que se meta en lo que le toca y que siga, vaya creciendo en emoción esta contienda. Estamos de plágenes cuando se anuncia el cuarto episodio. Se acaba de colocar nada más y nada menos que otro tremendo amigo, otro tremendo maluarte del boxeo. Te mando un abrazo, mi querido Josep, el Diamante Aguirre, un tipo que se convirtió, un tipo que sucedió una lesión con ese pavo, que era por las chicas. Y ahí precisamente, por ahí se nos perdió esa gran carrera, pero Diamante, ¿quién no te recuerda? Así que muchísimas gracias. Le mando saludos a Berchel. Berchel le manda saludos al Diamante. Nosotros queremos a los dos y queremos ver también en estos muchachos, a estos quintanarroenses, a estos tipos que nos han enamorado, no solo a nosotros, a todo México y al mundo entero, al Diamante y por supuesto al campeón Berchel. Nos vemos al cuarto episodio. Y esta es la nueva generación del boxeo quintanarroense, el nuevo boxeo mexicano. Y aquí está la puña, buscando a todas luces sacar en este cuarto asalto un mejor provecho de su boxeo. El tercero lo vamos a olvidar, va a pasar de noche. El cuarto es el bueno, y aquí lo tiene. Tocando y rastando y luego abajo. Y le viene el medio cinturón. Le deja del recuerdo con la mano derecha. El volado se sigue quejando a Misaí. Y por lo pronto crece la tamatica de este lado, ya se puso de pie. Crece el boxeo de la pulga. Tiene que sacarlo, tiene que sacar lo que lleva adentro. Buena la defensiva. Con el guante, parando el volado. Después yendo hacia adelante. Bueno, ya frenando el entrado a Misaí, que lo hace bien abajo. Con la izquierda y con la derecha y raspa con la surga. En la barbilla de la pulga. Le da. Ahí, otra vez, ahora que fue, un pequeño rastón. Y le toca a él, mira. Sí. Le toca a él la descontrolada de puntos. Un segundo. Correcto. O sea que ya vamos parejos. Ya un punto menos para acá. Un punto menos para acá. Y sí, efectivamente, una pelea a veces de este tipo, tan esperada, termina así, ¿no? El duelo que no se encuentran los boxeadores y que todavía no estamos, decimosle así, nos está quedando a beber, ¿no? Esta pelea en el sentido de que estamos esperando que fluya el boxeo de la Pulgar Aljo. Que Misaí de alguna manera se enchufe, se prenda y nos regale también ese buen boxeo que tiene en los dos puños. Estamos en el cuarto episodio. La Pulgar Aljo tiene embrujado a la afición. Sí, lo frenaron con el... ¿Cómo se queda? Ahí está. La afición lo levanta, ¿no? Porque sintió que le había pesado ese golpe. Así que inmediatamente la afición responde a nombre de la Pulgar Aljo. Que corretea, corrala y vuelvo a decir que le toca de abajo. Boxe dice el tercero sobre el encorrar. Acá viene la afición. Saludos a todos. Giovanni Mercancuna que va a pasar aquí. Saludarnos. Gracias. Acá viene Arabojo. Viene Avisahí. Tratando de meterse en cortito. Es un ligero choque de cabeza. Ahí lo marcó. Viene el primer atletico, ¿no? Le metieron la mano izquierda. Y el otro lado nunca llegó. Qué manera de entrar tan... Tan intrépida Avisahí. Muy abierta. Muy a lo que va. Y eso es lo que puede propiciar un choque de cabeza. No lo queremos, ¿no? Porque el choque de cabeza no sabes cómo puedes salir. El resultado a veces es desastroso. Sí, los famosos cortes. Sí, los cortes. Y no, no, no. No queremos eso. Queremos ver lo mejor de su boxeo. Se animan. Termina el asalto. Y pues estamos viendo en un derrotero en el cual el quinto y el sexto tienen que marcar diferencias. Sí, correcto. No termina por cuajar, queridos amigos. Y la pelea se está haciendo más que adolescente, ya se está haciendo adulta. Así que veremos las esquinas. Aquí tenemos al Rudy López, uno de los boxeadores más queridos de la zona de Quintana Roo. El primer campeón, como hemos mencionado ya a lo largo de esta transmisión en el estado. Y enfrente su rival, hablamos de Edgar Avisahí Reyes, con un récord de cinco victorias y una derrota. Sí, Pepe, ¿para quién hay saludos? No, tenemos a 219 personas, 730, subimos, bajamos. Estamos como en las dosis en este momento en vivo y ya tenemos un sinfín de comentarios. Caray, a veces es imposible saludar a toda la gente. Tenemos que entrar y salir. El sistema se nos cuaja, lo tenemos sobregirado. Pero sí, dice Tránsito López, soy el papito. Saludos desde Zacatecas. Ahí está, famoso papito. Un abrazo a estas Zacatecas. Por lo pronto, amigos, sí. Arriba las manos, ese es un asalto y es el número 5. Número 5 de la contienda es la Pulga Araujo en contra de Edgar Avisahí de Guajeca, color negro, en su indumentaria. Por lo pronto, la Pulga que desde un inicio dice, de aquí merengue soy y me apodero del centro del cuadrilátero. A él le gusta llevar la batuta en esta pelea. Por lo pronto, a Avisahí no se puede quedar fijo. No le puede regalar ese espacio a la Pulga, puesto que tiene poder, tiene estamina en los puños y en cualquier momento te puede bajar las luces. Va para, vaya su humanidad justamente. La Pulga, hablamos con respecto a la humanidad de Avisahí, que lo recibe bien con un upper bonito en cortito de derecha. Y termina así llegando al destino final, pero sin la potencia adecuada para mandar a dormir a la Pulga Araujo, que otra vez intentando con el golpe de esgrimista. Ya va a la zona de la boca del estómago. Caminando hacia atrás ahora, sí Pepe. No, 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 estoy saludando a esta afición ahí. Mira que hay bastante afición en esta tarde. Tremenda derecha por parte de Avisahí, que termina rematando justamente a la humanidad de la Pulga Araujo. Al momento que se lleva otra vez otro regaño por parte del señor Espinosa, el referee de esta pelea y de esta tarde. Amagada, pintaba a la Pulga Araujo entrando, pero entró, pero no conectó, no soltó la metralla sabrosa que le conocemos al de Guerrero. Dice el alacrán Berchel que le suelta la cápsula de Chiquitolina. Sí, que le suelta la cápsula de Chiquitolina, cualquiera de los dos, porque son minimoscas. Por cierto, misma categoría, minimosca, en donde se coronó Yesenia y la niña Gómez, claro, evidentemente, en la rama femenil. La tercera campeona mundial en la historia de Quintana Roo. Por lo pronto la Pulga, que no se termina por animar, la gente le pide más. La gente alienta a la Pulga que entre, y ahora el que entró fue justamente a Bisaí. Yo le diría a la Pulga que se deje de cosas, que se deje de estarse quejando, porque ya se ha quejado en varias ocasiones, que se concentra lo suyo. Que le meta la, vaya, que le meta el talento que le conocemos al de Guerrero. Por lo pronto a Bisaí que lo termina recibiendo con un buen soplamó con su derecha, que termina resintiendo justamente a la Pulga. Araujo, que estuvo un tiempo también allá en el norte del país, bajo las órdenes del señor Cabañero. Por lo pronto, a Bisaí caminando el encordado hacia atrás con la defensa activa, pero tiene que soltar la metralla también, si es que quiere quedarse otra vez. Ahí vemos la misma cantaleta quejándose. Te hago una pregunta rápida. Sí. ¿Imaginas que estaría en este asalto, en esta pelea? La verdad no, yo pensé que iba a noquear antes, honestamente. Y con todo respeto para su rival, ¿no? Pero por lo pronto, la Pulga tiene enfrente un crucigrama. No descartamos un knockout por el poder que le conocemos a la Pulga, pero ya se tardó en hacer exhibición de ese poderío. En fin, también aprovecho para mandar un saludo a la gente de Oaxaca. Maravilloso estado, ¿no? Con Costa, también Puerto Escondido, bellísimo. Oaxaca, capital, fenomenal. Y no te cuento el mezcalas, la ayudas, el mole poblano, y toda la gastronomía excelente de este estado. Por lo pronto, Pepe, el quinto, el quinto ya es historia. Y hoy ya vendrá el sexto también, ¿no? De Cábala, ¿no? ¡Ave María! Dame puntería y todo lo demás, porque va a ser un asalto. Y si la pregunta te la hice, de alguna manera, o el quisticoso, tendencioso, no quiero saber lo que están pensando los precios. No quiero estar ni tantito sentado ahí en ese banco. El que está sumando debe estar comiéndose las uñas. Ese es el mundo secreto del boxeo. Yo creo, a pesar de que la pulga no ha noqueado Pepe, yo creo que sí ha dominado gran parte del combate, y él es el que ha soltado los golpes de poder. Pero, a lo que nos referimos nosotros, bueno, me imagino que te refieres, es que no hemos visto este desparpajo, y vaya el fuegue, el tema de apretar con todo a su rival. Es lo que no hemos visto todavía. Sí, claro, el despertar de lo que traes adentro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no han hecho match, y no se han encontrado, los estilos han chocado, amén de los cuerpos y todo lo demás. Aquí por lo pronto nos vamos al sexto episodio. Aquí viene el rascón a la barbilla. La pulga trataba de sacar el corazón por delante. Avisahí metió el acelerador a fondo, no lo tiene ni tantito cerca de él, ¿eh? Eso está claro, no lo ha dejado entrar. Aquí mete bien la pulga, alcanzó a meter la mano izquierda, pero avisahí se le tira enfrente, le achica el terreno, y ahí no se puede boxear. Esa ha sido también la clave para que no lo deje pelear, ¿no? Pegársela al cuerpo. Y escuche usted el corazón de la cadena Big Mafia. Pulga, pulga, pulga por todos lados. Una pulga gigantesca, apoyada por todo Quintana Roo y alrededor. Largo, volado, derecha. No encuentra a Avisahí, que sigue boxeando fiel a su estilo. No se ha salido ni un instante de ahí, de ese boxeo. Es el que ha comprometido precisamente el accionar. La pulga, Raúl, que nos presume. No se ha quedado, le metieron bien la mano por dentro, y él aprovechó para no tirar en cortito ese opercito ahí, que alcanzó a marcar. La gente nos dice, ¡Ah, caray, está duro esto! La gente está en lo mismo que nosotros. ¿A quién irle? Han salido responsables de los locales, la verdad. Sí, no, no, no. Avisahí, te lo dices de que el anuncio, este plan no se come en los locales. ¿Veis? Este, 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 esta comida no se come rapidito. Este se va a cocer. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien entraron los dos! Uno abajo y el otro arriba. Se dieron sabroso. Y la pelea está así. Por momentos, brilla el museo, por lo pronto luego, hay jaloneos, hay de todo, hay este abrazo enconchado, que no se deja pelear. Pero son dos guerreros que llegaron al sexto episodio. Así que, Avisahí y la pública, división de peso, de peso minimusca. Avisahí Reyes Zárate, Francisco Aranjo. Nos han regalado seis episodios largos, tensos, emocionantes de alguna manera. Aunque, con un boxeo que ha chocado, que no nos han permitido, no nos han permitido lucir el uno con el otro, de ninguna manera la afición ha dejado de estar expectante. Estar ansiosa de que llegue el golpe que cambie el giro de la pelea. Pero ya estamos más para allá que para acá. cuando aquí precisamente nos regalan metralla y se paja en los diez segundos de que cuero salen más correa. Eso, tenían que haberlo hecho hace rato. Vi tu sonrisa. Como diciendo, era antes. Qué bonita postal, queridos amigos. pero era antes, querida Pulgar Aujo. En fin, la verdad, un servidor no tiene dudas que la victoria se debe de quedar para la Pulgar Aujo y mis respetos para el joven Avisahí. Por un milímetro. Si ese milímetro lo quitas, una pulga de distancia y si la quitas es empate. Sí, sí. Esa es milímetro de distancia. Muy pareja la pelea, pero hay que, perdón, hay que reconocer los golpes de poder en su mayoría. Fueron para Francisco la Pulga Aujo de Guerrero, nacido, bueno, nacido en Guerrero o ha vecindado en Cancún. Naivi Lira, por favor, saluden a Jade. Ah, fuerte abrazo, Jade. Tremenda pelea. Mi apoyo a Dinamita Lira, orgullosa de ti, Naivi Lira, la mejor. Magdalena Infante, saludos, mi querido Magdaleno, un saludo, un abrazo, aquí tu amigo y se le va a prepararse. Lira, te amamos, eres la mejor. Desde luego que sí, aquí estamos. Tránsito López, dice, están muy temerosos, mucho respeto. Saludos también a mi gran amigo, el Samurai, boxeador retirado y muchas amistades que dejó por allá en Cancún. Pues bienvenido, mi querido amigo, aquí estamos. Estuve entre el 2012 y el 2013. Tránsito López, un gran saludo. Brian Ramos, saludos para Edgar Reyes, Sara, te dice, venga. Dice, y Brian Ramos, dice, ¿y cómo está el mole poblano? Pues está sabroso y más que no tienes hambre. Sí, no, hambre. Y el mole oaxaqueño que justamente es la tierra de Avizahí, que en unos momentos más escucharemos a ver si gano esta contienda. Escuchemos. la decisión. El juez A, Gamaliela Escorra, 58-58. El juez B, Miguel Morín, 57-56. El juez C, Alejandro Sandoval, 56-56. Empate Mayoritario. Ahí está, querido Pepe Arce, lo dijiste, sí, era, bueno, que para tu gusto ese empate, pues fue empate, querido Pepe, te dieron el gusto del empate. Sí, gracias, ya vamos, le empate, le empate a Rudy, así que le empate al escenario. Era por una pulguita, por una pulguita de diferencia y la verdad, me parece que se van bien, las carreras a veces tienen que seguir. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.